¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Vamos a abrir cajas en GoSkin y además hoy vamos a hacer algo especial y es que, como sabéis, en esta página se pueden hacer contratos. Pues hoy vamos a hacer un contrato de 10 guantes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a hacer esa locura. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página. ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Pero antes, como siempre, cómo depositar. Y es que en la descripción tenéis un enlace que os da hasta un 15% extra en vuestro depósito y además un ticket, chicos y chicas, para el grandísimo sorteo que tenéis aquí en pantalla. No os olvidéis depositar, chicos y chicas, con el enlace que tenéis en la descripción y además poniendo el código de BLACKTSGO. Como veis, le dais a aplicar, tendríais el 15% y las formas de depósito son G2AP y ofrece un montonazo de formas de pago, tarjeta y, por último, skins. Así que dicho esto, chicos y chicas, ¡vamos al lío! ¡Vamos a abrir las nuevas cajas de Navidad! Winter in the Jungle, Multikill, como sabéis aquí, podemos abrir de 1 a 5 cajas con 30 dólares. Nos ha tocado 2 para empezar, ¡nada mal! Y, por cierto, que no se me ha olvidado, ¡Feliz Navidad a todos, chicos y chicas! Estamos en una época complicada, lo paséis solos, lo paséis acompañados, tengáis más, menos regalos. ¡Uh, la acuamarina, muy gustosa! Lo importante es que, bueno, pues 2020 ya se acaba. ¡Uh, 4 cajas! Y vamos a ver si el año que viene todo va mejor para todos, así que nada, os deseo, pues, mucha salud, os deseo que todo vaya bien y muchísimo ánimo si no es una época que os guste. Así que dicho esto, chicos y chicas, ya vamos al lío, vamos a vender esto, la verdad. Tengo, que no lo he dicho, 5... ¡Ay, Dios, que le he dado apertura rápida, creo! ¡Pues vaya puta mierda me ha tocado! Vale, vamos a darle una más. Tengo 5 guantes, ¿vale? Que ya he abierto, así que tendremos que sacar otros 5, ¿vale? Lo podemos hacer mediante la apertura de la caja de guantes, lo podemos hacer mediante upgrade, lo podemos hacer de muchas maneras. La bootkill nos salva la verdad del desastre, 25 dólares, nada mal. Vamos a la de 100. Esta caja, chicos, no tengo ni idea de lo que puede salir. Tengo unas ganas de ver lo de la hostia porque son 100 pavos, ¿eh? Es que es mucho dinero. Venga, vamos a ver si nos toca algo decente. Un asimo fiel test de... eso vale 60 o algo así, no es la mejor del mundo. 30, pero bueno, nos acaba de perder 70 pavos. Tranquilísimamente, por favor, caja. Venga, va. Vale, vale, bueno, la cosa cambia, no es el mejor cuchillo de la historia, pero la cosa ha cambiado. Nos vamos con 129. Nos va a servir para hacer contratos... bueno, para hacer el upgrade, para conseguir guantes. Esto... ¡Ay, Dios! Me va a tocar el emperador, me cago en la leche. Vale, vamos a hacer upgrade con lo que tenemos porque quiero conseguir los 5 guantes que me faltan. Vale, venga, vamos a empezar con uno así, baratillo. Venga, vamos a ir a la derecha. ¡Esto huele a derecha! Pues no, no huele a la derecha, la verdad. Vamos a ir a uno más caro. ¡154! ¡Va! ¡Vamos a lío! Esto huele a la derecha, por favor. ¡Ese sí que sí! ¡Let's go! Bien, bien, bien. Y ahora vamos a hacer la mega epicidad. Bueno, está calculando aquí. ¿Por qué me pone 33,6 y no me aparece? Creo que me ha salido bien. Vale, porque le he dado a cambiar lo que pasa que no salía el este. Vale, tenemos 7 guantes y esta ha sido una salvada por la que hemos perdido antes. Vale, tenemos 7 guantes. Nos quedan 3 guantes que vamos a abrir con esta caja. Después, no sé, me sobra dinero para hacer alguna locura. Así que vamos a ver. Venga, va. Dame algo bueno. Los boom, creo que nada, nada más los boom, ¿eh? Vamos a ver. Yo creo que son 200 pavillos o algo así. 230 pavos. Eso significa que el contrato va a ser tocho. El contrato va a ser una auténtica barbaridad. Sí, de hecho, me sobra como 160 pavos. Los charret estarían increíbles. Vale, mejor que los mangroves, la verdad. Estoy recuperando todo lo que he perdido abriendo esta caja. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Estaba sufriendo, la verdad, con el vídeo porque me estaba estampando de la hostia. Bueno, pues hasta acá aparecieron los backshots estos y nada. La verdad es que hay guantes mejores. 98 pavos. Maravilloso. Vale, voy a abrir 3 de Freezing Death porque esta caja no la he abierto. Y, de hecho, tengo curiosidad de ver si me toca algo mejor que la de 100. La de 100 creo que es una estampada en toda regla. Vale, me toca una Fronsai Misty. Empezamos mal. Y vamos a hacer el contrato de 10 guantes. Creo que nadie nunca en la historia, a pesar de que en otras páginas hubieran existido, nadie ha sido tan colgado como yo de hacer el contrato, chicos y chicas, de 10 guantes. Es que si os lo ponéis a pensar, es una auténtica barbaridad. Como me toque un guante... ¿Os imagináis que pongo 10 guantes y me toque un guante? A ver, yo me espero o una VP de la hostia, o un megacuchillo, o esta caja es una mierda. Me cago en 10. La caja que más renta es esta, la de Multikill, eh. La de 30 dólares. Vale. Vamos a hacer el contrato, chavales. O bueno, vamos a hacer un upgrade loco. Vale. Tenemos 71 pavos. Imagináis que nos toca... Yo qué sé. Vamos, los Bison bonitos. Venga, vamos al lío. Pocas posibilidades me ponen. No sé, ya me he enterado. No se había quedado tan lejos, no se había quedado tan lejos. Pues, chicos y chicas, llega el momento de la verdad. Vamos a poner los 10 guantes. 1.680 dólares. Me puede tocar algo de 350 o algo de 5.700. Esto permíteme durarlo. Porque no sé si hay armas así en la página. Supongo que me tocaría la máscara. Así que, chicos y chicas, llega la hora de la verdad. Vamos a hacer este contrato de guantes. Vamos al lío. Vale. Aquí es cuando hay miedo. Vale. Creo que es un cuchillo. Creo que es un cuchillo. ¡Uh! La de Prince. Ni tan mal. Ni tan mal, la verdad. La cojo. La cojo. Porque es un arma de operación, chicos y chicas. Y es un arma que se revaloriza. Así que me gusta. Me gusta. Ha merecido la pena hacer esta locura. 1.700 dólares. Que se van al inventario. Así que, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado tanto como a mí. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y hasta tarde. Nos vemos con un nuevo vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!